Hacemos una invitación a todas aquellas personas interesadas en realizar algún tipo de venta por el motivo del Día de la Madre a dirigirse a la oficina de Empresa y Servicios ubicada aquí en la sede de la Policía Municipal en la calle 9 entre carreras 2 y 3 de la ermita frente al Parque San Miguel. Aquí les suministramos la información, cuánto tienen que cancelar y los sitios de ubicación. Normalmente se permisa la avenida 19 de Abril en el Hotel El Tamada, la calle 16 y la calle 13 de Barrio Obrero. Un oficio con exposición de motivos de la solicitud y lo que van a vender, la copia de la cédula y solvencia tipo B.